Venían cazando al mochon, no lo querían agarrar Ya sabían dónde estaba, a qué la van a jugar Se valieron puro cuento, para poderlo apresar No te vayas Alfredito, así le dijo el carnal Ya la traen contra nosotros, la defensa nacional Pa' irnos cerca a la lumbre, como lo iba a imaginar Cuando se defiende el trono, se le tiene que atacar Con su mirada serena, le dijo Alfredo Beltrán Para caer muchas cabezas, comencemos a contar La Sierra de Sinaloa, siempre te va a recordar Músicos y pistoleros, aquí te van a esperar En la Palma y en Huiziopa, hacen falta los del tráns La Sierra de Sinaloa, siempre te va a recordar Esto le suelga a mi amigo, que no nos quiso atacar Porque estaba su familia, y no la quiso arriesgar Ya estaba puesta la alerta, por todito Juliaca No se asusten sopilos, que esto no se va a acabar Los mochomos se destierran, y vuelven a reventar Porque no ha habido gobierno, que no se pueda tratar Solamente con la muerte, nunca se puede arreglar Con su tranquila mirada, le dijo a la federal Acuérdese comandante, cuando lo iba a visitar Adiós todos mis amigos, que me dieron su amistad Al dueto de los Migueles, siempre voy a recordar Nos veremos en la Palma, cuando salga del tema